¿Tiene una idea sobre un nuevo producto? Si es así, preséntela en nuestro nuevo portal de ideas para nuevos productos. Ya sea técnico, persona que atiende a los clientes en el mostrador, profesional de ventas, educador industrial o alguien que hace las cosas por sí mismo. Tenemos interés en comunicarnos con usted. Nuestra amplia gama de productos abarca múltiples sistemas de vehículos, tales como sistemas avanzados de ayuda al conductor, ADAS, y válvulas de distribución variable, VBT. Sin embargo, seguimos continuamente buscando producir nuevos productos y tecnologías. Para presentar su nueva idea, ingrese a nuestro portal de ideas para nuevos productos o hágalo a través de la aplicación móvil de piezas de SMP.